Muy buenas a todos chicos, aquí Búho en un nuevo capítulo de Assassin's Creed Y bueno chicos, recordáis que nos dejamos aquí En el cubito de paja Y vamos a talar... Uy, a talar A escalar, perdón Toma ya, otro estandarte No jodas, que se ahoga A ver, a ver, a ver Espera, a ver, que lo pille, que lo pille A ver a ver, o sea Me caigo al agua Y se ahoga Tío, que inútil eres, en serio Que inútil, se ahoga, tío Bueno, hoy mismo no lo han enseñado nunca a nadar Vamos a meternos con él, por eso Por aquí no podemos entrar Como leche y subimos A ver Básame que ya se por donde Si te subes No, por ahí no me atrevo Vale, vamos a ver Espera un momento Es que es eso, tío Sabía yo que iba a ser complicado esta azaraya, eh Míralo donde está Y como leche y subo Espera No Alguna manera tiene que haber, ¿no? Uh No tengo cuchillos Bueno, vamos a ver No, 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 no No, por aquí no se puede subir Bien, ¿y por dónde se sube? Joder, de verdad Somos la polla Lo tenemos sencillo Y vamos a lo complicado, eh Ups Pues está chapado Ah, bueno, claro que se salta por aquí Bien Oh, no Mierda Por donde leche se sube ¿Por aquí? Sí Bien, 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 bien La hemos encontrado La hemos encontrado Bien Ah, ya de aquí se puede Qué bonito Qué bonito Pero aquí no estaba El cacharro Lo he visto yo en otro lado Y no me ha valido para nada No está aquí No jodas Que va a estar allí Ah, tío, no Está muy lejos No vamos a tirar todo el juego aquí Paseando por la ciudad Ya, no pienso ni parar Aunque me persigan Me da igual Vamos, vamos 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 Si no recuerdo mal En el capítulo Once Creo que fue Bueno, sí Dijeron que era en el noroeste En el noreste No No estoy seguro Ya Ya me he hecho un lío Estamos ya cerca Ya es que si no es por aquí, tío Esto es lo único que está vacío Ya es para Me cago en la leche Vamos, vamos No, tío Que iba a saltar Ay Bueno, bueno Este tío escalando en la polla Hace lo que le sale a los huevos Avanza Madre mía Macho Me acuerdo cuando ha jugado Infamous Vamos El Infamous Escala muchísimo mejor Este es medio tonto Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Porque es que ya Ya es que ni sé, tío Ya es que ni sé ¿Sola o no? Bueno No es mejor que nada Que me voy Sin querer Las mejores mercancías del lugar Podría haberme matado ¿Tes visto? Buenos días Si puedes ayudarte en algo Sea lo que seas No dudes en pedir No lo quieres No lo quieres No lo tengo Parece que llegará Seguí aquí Alguien Es por algo Vamos a ver ¿Eh? Me ofende que me hagas esa pregunta Muy bien Nos reunimos todos los días en la madrasa Él viene a hablar Y después nos lleva a la ciudad Para que la purifiquemos Me uniré a vosotros Debes entender que este es un sendero penoso Exige mucho sacrificio Lo comprendo Entonces ven a la reunión Comprobaremos tu verdadera fuerza Bueno, ya está No, 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 no No se acerquéis Que me pilláis Tío Déjame en paz Calla Los huevos de la guerra Consumen el país Civiles han muerto Por defenderlo Parece una tragedia Mas yo os digo Que es un no Vamos Vamos Ya voy a dar a la mujer macho Que pesadas que son De verdad Se te ponen en medio Que cansinas De tu madre Me estuve yendo Vamos, vamos Vaya, hasta aquí todo el mundo con jarrones Están de moda Y aquí está Aquí, ahí Bien Bien, por fin Tío, por fin El héroe de Damasco Pasa, quédate un poco Quiero que me cuentes tus aventuras Me temo que no tengo tiempo Ya veo Haciéndote el importante No es eso No, no Claro que no ¿En qué puedo servirte entonces? Almuelín me ha pedido Que mate a alguien llamado Huban ¿El erudito de Salahadín? Sí Ha convencido a los estudiosos Para que se unan a él Planean llevar a cabo Una atrocidad ¿Cuál? Reunir todos los escritos Que encuentran en la ciudad ¿Con qué intención? Destruirlos ¿Y dónde piensan hacerlo? Se mueven por toda la ciudad Pero primero se reúnen En la madrasa Alcalasa Si voy allí Encontraré a Hubay Buen trabajo como siempre, Alcaí Así podrás detenerlo Antes de que pueda actuar de nuevo Tengo tu permiso, Rafik Por supuesto Puedes empezar En cuanto estés listo Honra a la hermandad Alcaí Venga Hasta no es un sueño 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 O sea que no había entrado Pensaba yo que sí Cuando la Ojo que el otro día Lo dejé aquí Bueno, no pasa nada Hemos pasado directamente Vale Ya tenemos el objetivo A ver Está No, está aquí cerquita No, está aquí cerquita Ok No, está aquí cerquita ¿Dónde está? ¿Qué pone que está aquí? ¡Ah, dentro! ¿Quién haría algo tan horrible? Es horrible ¿Quién ha hecho esto? ¡Dímelo! ¿Quién podría hacer algo así? Vale, tenemos que entrar pero por aquí no Era muy evidente que por aquí no nos iban a dejar Suena como a fuego por aquí Ah, calla, es verdad que iban a quemar no sé qué Vale, pues subimos por aquí mismo No, tío, no me digas que por aquí ya no puedo subir Ah, mejor es A ver qué es lo que pasa Todos los textos de esta ciudad deben ser destruidos Amigo, lo debes hacerlo Estos escritos atesoran una sabiduría Que nuestros antepasados depositaron por una razón ¿Y qué razón es esa? Son balizas Son la luz que nos guía Que nos salva de las tinieblas de la ignorancia No, esos textos están plagados de mentiras Y envenenan las mentes Mientras sigan existiendo nunca podréis ver el mundo tal como realmente es ¿Cómo puedes decir que estos escritos son armas? Ellos son el conocimiento Buscáis en ellos respuestas y salvación Creéis más en esos libros que en vosotros mismos Eso os vuelve débiles y necios Confiáis en palabras Manchas de cinta ¿Alguna vez pensáis quién las ha puesto allí o por qué? No, tan solo aceptáis sus palabras sin cuestionarlas ¿Y si lo que dicen es falso? Como suele ocurrir Son muy peligrosos ¿Te equivocas? Estos textos son el don de la sabiduría ¡Los necesitamos! Tanto amas tus preciosos Verás ¿De dónde va a ir? Sí Claro que lo haría Pues únete a ellos ¿Cómo lo sabía? Si es que ¿cómo lo sabía, macho? Bueno, pues pronto se ha muerto Cualquier hombre que hable como él Supone una gran amenaza ¿Hay alguien más aquí que quiera desafiarme? Bien, vuestras órdenes son muy sencillas Id a la ciudad Reunid todos los escritos que aún queden Y afiladlos en las calles Cuando terminéis, los cargaremos en una carreta Después los destruiremos A ver ¿Tienes algo que decir? ¿Qué tengo que hacer? No, esto es algo que sea ciudadano Hoy es un día glorioso Por fin seremos libres Purificados esos espíritus malignos Antes de que os controlen No creáis que estáis por encima De su influencia corruptora Sus palabras solo caerán el mal Hoy es un día glorioso Por fin seremos libres O sea que tengo que matarlos ¿Qué ha pasado aquí? Fácil entonces Durante siglos Hemos asentido Hemos asentido Ahí va Ahí va que te mueres ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ciudadanos de Damasco Estáis haciendo lo correcto Dejad que purifiquemos la ciudad De su pontoñoso pasado Este es un acto de justicia Porque estas llamas Saludan ¡Sein, discípulos! ¡No puede escapar! Veamos que tal te las arreglas con esto ¡Espera aquí! ¡Alto mi pareja! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Toma por culo! ¡Coño! Dime ¿Por qué lo has hecho? Todos deben ser libres Para elegir su fe No tenemos ningún derecho A castigar a alguien Por su credo Aunque no estemos de acuerdo con él ¿Y qué haces? Tú deberías saberlo mejor que nadie Educarlos Para distinguir el bien del mal El conocimiento debe liberar No esclavizar La gente no aprende Sus mentes están anquilosadas Eres un ingenuo Si piensas de otro modo Esa enfermedad Solo tiene un remedio Te equivocas Lo que yo hacía También era el mal menor Pero eso ya no importa Llegó el momento Este es mi final Verá, es pedrada Bueno, y ese flechazo ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? Se le ha ido la olla, tío Se le ha ido la olla, tío A ese Estaba flipando Por ahí o algo Madre mía Está todo lleno de soldados, tío Por culo Ver bo Avec Center Com worst Eresistes Doge Jara La 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 ¡Acabo! ¡Muy…me pillaste! Vamos, vamos, vamos Por aquí Madre mía, que no veo, no veo ¿Qué hace? Bajo, ¿no? Bueno, sí es que estamos de aquí Vale Ala, fufus Uno, otro, queda uno Vale Altair, dime, ¿has tenido éxito? Sí, las piras de Huguayr se han apagado Su vida también Excelentes noticias, sabía que lo conseguirías Tenías que haberlo visto Los eruditos le seguían tan dispuestos No solo arrojaban a la hoguera libros También a quien se les oponía La ignorancia solo alimenta el mal Hoy has hecho una buena obra Pero él creía estar haciendo lo justo, como mis demás víctimas Allanaba el camino para un futuro mejor Claro que lo creía La mente enferma de un hombre le da la razón Qué cosas he visto estas últimas semanas El mundo entero parece haber enloquecido Por eso luchamos por el fin de la guerra Y el retorno de la cordura Los hombres quieren ser dirigidos Son presa fácil para gente como Huguayr Que los arrastra hacia el mal Debes irte, Altair Vuelve con Almualim Y cuéntale lo que has visto Así sabrá el bien que has hecho hoy La paz sea contigo, Rafi Y también contigo Bueno, pues nada Uno menos Uno menos Ya nos hemos cargado a siete de la lista Ah, bueno, espérate Si nos envía directamente ¿Quieres ir directamente? Vamos, guarda ya y dilo Sí, queremos Nosotros queremos Bien Venga, vale Si has quedado expuesto Tira a los soldados de los tejados O lánzalos contra las estructuras Para crear una vía de escape De verdad, eso no lo he hecho nunca De tirar Bueno, empujar así sin querer, sí Pero de engancharlos y tirarlos, ¿no? Tengo que probar a hacerlo Sí, a ver qué pasa A ver qué tal ¡Buah! Y has recuperado tu rango ¿Puedo hacer una pregunta, maestro? Hazla y te responderé ¿Por qué esos hombres? Ubaibe y Sibran Ah, no lo ves Ellos preparan el camino Y se aseguran de eliminar posibles amenazas Tanto viejas como nuevas Debilitarlos debilita a nuestro enemigo Supongo que tiene lógica Si ellos hubieran seguido con su trabajo El nuestro habría sido en vano No entiendo Les infligimos un gran daño Les hemos cortado los brazos, sí Pero nos enfrentamos a una hidra Cuyos miembros cercenados vuelven a crecer Pues cortemos su cabeza y acabemos de una vez Pronto, pronto Falta poco Ya solo un hombre se interpone entre nosotros Y la meta final Volveré a mi trabajo Cuanto antes acabe con ese hombre Antes me enfrentaré a nuestro verdadero enemigo Antes de irte Yo también tengo una pregunta Pues habla ¿En qué creemos? Solo en nosotros mismos Vemos el mundo como es de verdad Y esperamos que algún día Todos los hombres lo vean Y dime, ¿qué es el mundo? Una ilusión Podemos someternos a ella Como casi todos O trascenderla ¿Qué es trascender? Reconocer que nada es verdad Y que todo está permitido Que las leyes no nacen de Dios Sino de la razón Ahora he comprendido Que nuestro credo No nos ordena ser libres Nos ordena ser sabios ¿Entiendes por qué los templarios Son un peligro? Nosotros luchamos contra la ilusión Y ellos la usan para mandar Sí Y para crear un mundo A su propia imagen y semejanza Por eso te envié Para robar su tesoro Por eso lo tengo escondido Por eso los estás matando Mientras sobreviva uno solo También sobrevivirá A su plan de crear Un nuevo orden mundial Coge tu equipo Busca al último hombre Cuando muera Roberto de Sable Será por fin Vulnerable Así lo haré Que la paz sea contigo Altair Venga A coger el resto del equipo Mayor daño Joder Mayor daño Perdón Con la hoja corta Voy a practicar En el armio No hace falta Para provocar más daño Ya ves tú Pues nada chicos Que quedaba él En acre Pues vamos en un momento A por el último La última víctima Y después a por Guillermo Y ya se va a acabar el juego Madre mía macho Ha estado guapo También También se ha acabado Pero Me está pareciendo Un auténtico juegazo Yeah Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a por el caballito Bueno Antes de nada Hay que hacer el tonto Si Y lo sabéis bien Lo que espera ahora ¿No? Vamos Y Uy Yeah Yeah Que soy feliz Yeah Acá no atropella a nadie Uy que me voy Uy que me voy Uy va Uy que me voy Uy va Si no fuera por lo de los otros Lo del caballo Estaría muy bien Estaría muy bien hecho Vale Vale Dejo de soltar La X Vale Dejo de soltar la X Vale Encima el joystick El joystick Que tengo macho Que está Bueno Está loco ¿De qué es loco? ¿Por qué? Porque está medio jodido Y se engancha Yendo para arriba Mira Lo mantengo arriba Lo ves Ahora mismo Estoy moviéndolo Vale Pero no estoy tocando Yosti O sea Es la leche Es la leche Mando a este Que quiero rascarme la nariz Lo mantengo El Yosti Y para adelante Siga andando Y yo Rascándome la nariz Y tranquilamente Bueno Y el cuello Lo que sea Y si te cargas Ya va a ser La leche Uy va Bueno Si se carga Uy si se carga Voy a decir Que está a punto Y Ah Sabía yo Yo no sé Si es que Se carga solo O hay que ir A cierta zona Para que se cargue No estoy ya seguro Del todo Vamos a ir despacito Bueno Se no ha hecho nada Tío Que asqueroso De verdad Ala Para adelante Si donde vais Ah Y bueno Jorove Digo Se van de paseo Por ahí También es verdad Que he visto Por ahí Que se puede subir Por allí Y se pasa por aquí Pero Teniendo esto Vamos a andar Complicándonos la vida Y aquí no hay gente Tío Bueno Espérate que este va a ser Más complicado De todos Están muertos Eso Esto Tío Qué mal rollo No Uff Esto está con mucha gente Este es un Lucha Eh Pabó culo Ah Es verdad Lo del empuje No lo he llegado a probar todavía Madre mía Tengo habilidades nuevas Y ni las pruebo Pero como no me lo voy a hacer ¿A que no? Pues entonces Me da igual Y otro Venga Soy un asesino despiadado Y también ha probado la habilidad Vale Le acabo de decir O sea Soy la leche A ver si Al próximo que me encuentre Que me pille por medio Le doy Vale no Pues me parece que ya no pilla ninguno Pues nada chicos Lo vamos a dejar Aquí Ya que Si no lo hemos ajustado Porque si no Se va a dar lo mismo Vamos a necesitar A ver un momento Míralo Vamos a necesitar Hablar con él Así que Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Dadle a me gusta Favoritos Y Suscribíos Si no queréis perderos Ningún vídeo más Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós ¡Gracias!